Y el ser catequista todos los días a veces inclusive no implica, como se dice, divulgar por ahí la palabra de Dios porque mucha gente también no te va a hacer caso en lo que sería, como dijo Evelyn, ¿verdad? Es ser catequista diariamente con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Mostrarle a la gente con el ejemplo cómo puedes ser catequista y cómo puedes ser buen prójimo. Siempre me repite mi mamá, la vida es como una montaña rusa. Hay momentos en donde se sube y momentos en donde se baja. Así que es necesario nomás luego también necesitar de Dios en algunos momentos la tristeza e inclusive en la felicidad porque muchos olvidan también que en la felicidad también está Dios. Y para vos joven que querés ser catequista, muchos te dirán lo contrario. Muchos te dirán que es una pérdida de tiempo. Muchos te dirán que es una vergüenza total en esa clase de lugares. Pero recordá, si siempre quisiste seguir a Dios con paciencia y fe, al cielo llegaré. Ese es mi consejo.